Saludos a todos. Numerosos han sido los casos de corrupción administrativa destapados en la República Dominicana. En los últimos días, en lo que concierne al municipio de San Francisco de Macorís, ha estado en la palestra pública un audio de supuesta extorsión para la aprobación de proyectos. A continuación, el reportaje de la semana. Tremendo escándalo se ha destapado a raíz de un audio difundido en medios de comunicación de este municipio de San Francisco de Macorís, que revela una conversación del vicepresidente del Consejo de Regidores, Heriberto Ten, donde solicita dinero a un empresario para la aprobación de un proyecto de apartamentos. Ahí hay que darle a todo el mundazo, lo digo yo. No, pero que son siete votos, no me da siete gente. Ajá, hay siete votos, y si se paga tres, tiene un discurso, decir que uno está cogiendo cuatro ahí delante de todo el mundo. La conversación se lleva a cabo con Pablo Ivánot Collado, hijo del también regidor Marino Collado. Este último, al ser cuestionado sobre el supuesto soborno, expresa. Yo soy regidor, y lo lógico es que si mencionan regidores yo me voy por aludido. Y si hablan, ahora yo quiero que, eso son palabras, ahora yo quiero que me demuestren un hecho, que yo, no 50 mil pesos, una menta, que yo me haya tomado que no me corresponda. No se han hecho esperar las posiciones encontradas, y la pelota es tirada a diferentes canchas, donde no existe intención mínima de ofrecer detalles claros a la población. En la reciente sesión ordinaria del pasado miércoles, la atención de este municipio se centró en el Consejo de Regidores, con la consigna Sobornos, sesión matizada por argumentos múltiples, ante el inminente escándalo que sacude a los ediles. Cuestionamos al presidente de la sala capitular, Miguel Ángel Díaz Alejo, sobre su posición. Con relación al audio, nosotros hemos determinado, porque nosotros no lo tenemos a mano, de que lo vamos a solicitar, precisamente en el día de hoy estamos preparando las documentaciones de solicitud, a los medios, o al medio, o a algunos de los medios que lo hayan difundido, a los fines de que ese audio pueda ser evaluado técnicamente y jurídicamente, y el Consejo tomará en el orden disciplinario, a lo interno del Consejo, las medidas que sean necesarias, y que resulten de lo que arroje ese desperticio a ese audio. Y que si en ese desperticio se determina que hay algún ilícito penal, pues el sistema judicial atravese los procedimientos que deben hacerse. Asegura llevarán hasta sus últimas consecuencias la investigación. Y nosotros hemos dicho que se va a hacer la investigación apegada a la institucionalidad y apegada a la ley. Y que en el caso del Consejo de Regidores, nosotros no andamos buscando culpable preferido. No hay vaca sagrada, no importa que sea regidor, que sea alcalde, que sea director del departamento, que sea funcionario o no. La opinión de diversos sectores, grupos sociales y dirigentes políticos que hacen vida en este municipio han establecido opinión al respecto. Le estamos dando restricto apoyo a los dos regidores nuestros, porque son gente decente, que nunca han incurrido en ningún tipo de problema, pero entiendo que ese caso debe llegar hasta las últimas consecuencias. El alcalde, Álex Díaz, asegura no es el primer caso. Piden investigación sin excepción. Nosotros esperamos que haya una investigación, porque realmente el pueblo necesita una respuesta de todo esto. Entendemos que no ha sido este el primer rumor, ya acá con una prueba, y entonces nosotros como alcalde necesitamos que se esclarezcan, que se pueda transparentar todo en San Francisco de Macorís, que ha sido por años cuestionada, pues estas administraciones que nosotros hemos sustituido. Por lo que nosotros esperamos es que todas estas cosas terminen, que ha trabajado con mucha honestidad en el ayuntamiento, por el bien de la comunidad, que se va a servir, no a servirse a un ayuntamiento. Nosotros no queremos juzgar a nadie, pero ahí están los hechos, lo que hay que hacer una investigación amplia para ver lo que corresponde en este caso. El expresidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, Siquio ONG de la Rosa, considera bochornosos los aptos ilícitos dentro de un ayuntamiento. El secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, Madnys González, partido al cual pertenece el cuestionado regidor Heriberto Ten, se desliga de las actuaciones del miembro de su organización y condena los aptos inmorales. Nosotros lamentamos, de verdad que lamentamos mucho que en el municipio de San Francisco de Macorís se esté dando esta situación. Primero nosotros, en mi calidad de secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, queremos hacerle saber a toda la ciudadanía y al pueblo en general que el Partido Revolucionario Dominicano no tiene absolutamente nada, absolutamente nada que ver con la actuación individual e independiente de un miembro que se llevó por el acuerdo a regidor en la boleta de la unidad del Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Esas son sus responsabilidades, los actos inmorales deben ser sancionados y nosotros, el partido está solicitándose, en los próximos días se va a reunir la Comisión Política porque se está haciendo una investigación, ya llamaron de Santo Domingo, pidiendo que suministráramos los datos para hacer una investigación con relación al hecho. Agrega Madni González en el mismo tenor. Entonces, cada uno de esos regidores que están ahí, en esa sala capitulada, deben defender su honorabilidad, porque ya eso está confirmado, es él, él está extorsionando, está pidiendo, tratando de chantajear para aprobar proyectos y eso está sancionado, eso está sancionado en el Código Penal. Otras organizaciones políticas han elevado su consigna ante lo que consideran actos ilícitos e inmorales. Ellos, los regidores y el alcalde, deben aclararle a San Francisco de Macorís todo eso que se deja escuchar en ese audio. Es muy, pero que muy lastimera la posición de nuestro amigo Eric Ten para tratar de que el Consejo Municipal aprobara un proyecto de un inversor inmobiliario de San Francisco de Macorís. Todo eso habla del PUS que está definitivamente presente en lo que es la dinámica de la vida de las instituciones públicas de la República Dominicana. El cuestionado regidor Heriberto Ten habló ante los medios de comunicación asumiendo una defensa radical ante lo que considera pretenden hacerle daño moralmente. Usted sabe que este ayuntamiento es una suma de interés y cuando uno tiene posiciones contrarias que violan los intereses de algunos quieren saltar con cosas. Pero yo lo he dicho y lo dije públicamente y ustedes lo saben y lo vamos a demostrar en la justicia porque ya esto tiene que escoger el carril de la justicia legalmente y yo me voy hasta la última consecuencia y que caiga quien caiga en esta vaina. Al ser cuestionado sobre el audio, admite, es su voz. Eso fue manipulado, usted lo sabe y lo vamos a demostrar y fue en mi casa. Yo no he ido a la casa de nadie, a un restaurante. Sí, es mi voz. Los regidores Cristino Rodríguez Villa por el Partido Moda, Evelyn Cruz del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Miguel Betánces del PRD y Franklin Lantiguo del Partido de la Liberación Dominicana depositaron ante la Fiscalía de la Provincia Duarte solicitud de apertura a una investigación penal. Porque nosotros no somos una banda de ladrones como han dicho algunos medios nacionales. Tenemos que darle como consejo una respuesta a este pueblo de ese audio y el que tenga culpa pues no que caiga con ella. Pero nosotros no podemos permitir que se nos dañe la imagen a todos los regidores con presenciones. El procurador de la provincia Duarte Reyes Victorio en sus recientes declaraciones manifestó lo siguiente. Mira, nosotros estamos abiertos a todo lo que significa investigación y sobre todo cuando estás relacionado con algo público como es ese acuerdo al que ustedes se refieren. Ustedes pueden tener por seguro que inmediatamente se nos visite y se nos informe y se nos solicite una actuación. Lo haremos con mucho gusto por el bienestar de la población. La posición de la Iglesia Católica no se hizo esperar. Monseñor María de Jesús Moya, obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Macorís, manifestó. Entonces, en nuestro municipio lo que queremos es que haya armonía, que haya siempre la verdad y que incluso tiene muy buen nombre el ayuntamiento de que lleva buena administración. Ahora, si han identificado a una persona solicitando ese dinero, pues claro, eso comienza también que sea claro porque eso beneficia a la persona y a sí misma. También colabora con la limpieza púlcara del municipio y de San Francisco de Macorís, que tiene muy buen nombre, que si pasan cosas mal hechas, se queja. Se refieren al proyecto residencial de Jesús, donde asegura fue sometido al Consejo en abril, siendo rechazado por no cumplir con lo establecido. Meses más tarde, introducido nueva vez por el alcalde Alestías, sin embargo, aprobado por los 13 regidores que conforman el Consejo. Persiste en la población las interrogantes, entre estas, ¿será que los proyectos para ser aprobados deben pasar la prueba del soborno? ¿Se tratará este caso de un hecho aislado o sencillamente falta mucho por saber e investigar? ¿Desconocían los regidores que conforman el Consejo la realidad que emana, donde hoy todos son cuestionados? Se espera que en los próximos días se abra una investigación en torno a este hecho, donde la población exige una explicación concreta. Para NTN en el reportaje de la semana, Joan y Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!